Quiero saber que me pasa Te pregunto que me pasa Y no sabes que contestarme Porque claro, de seguro te mareé Con mis idas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro Que alguna señal te vi Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte Puedo hacerte un poco débil El sonido de mi voz Y una mañana te veré Descubriré que yo no Si yo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañe Donde en verdad no sé Dime que si miénteme Podría ser que al final No piste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don De depurar este mal Ahí te va chiquitita Puro grupo Discreción Siento que debo encontrarte Y sin embargo paso el tiempo Yéndome hacia mí mismo A mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y cantarte de modo decente Pero ves que ya no puedo Despegar de mi papel Deberé tranquilizarme Deberé tranquilizarme Y jugar al juego Que me propones Bajo la guardia Te recibo Y me abrigo De tu piel El destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra Me nivela Y detiene mi caer Y una mañana Y una mañana Te veré Y descubriré Que yo Si no Ya no estoy mejor Y te pediré Que me acompañe Donde en verdad No sé Dile que si miénteme Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar Que me hagas hablar Yo creo que tienes En donde curar este mal ¡Suscríbete al canal!